Siempre Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor 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 Me dejé seducir por ti Te fuiste enamorando de mí Y el sol calentaba más fuerte También las olas del mar Bailaban de amor Dejando en la arena sus ansias La brisa mojaba mi piel Y lo comprobé Amándote ya sin prisa Ay, 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 ay Qué lindo es amar Y estar muy unido Ay, 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 ay Te quiero tener Por siempre conmigo Ay, 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 ay Qué lindo es amar Y estar muy unido Ay, 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 ay Te quiero tener Por siempre conmigo Llegaré por entera tu amor Me amarás porque sabes amar Y así crecerán nuestras fuerzas La hoguera arderá de pasión Y no lograrán De veras que el fuego se apague Seremos dos locos de amor Que todos verán Cantando por todas las calles Ay, 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 ay Qué lindo es amar Y estar muy unido Ay, 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 ay Te quiero tener Por siempre conmigo Ay, 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 ay Qué lindo es amar Y estar muy unido Ay, 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 ay Te quiero tener Por siempre conmigo Ay, 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 ay Qué lindo es amar Y estar muy unido Ay, 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 ay Te quiero tener Por siempre conmigo Ay, 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 ay Qué lindo es amar Y estar muy unido Ay, 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 ay Te quiero tener Por siempre conmigo Por siempre conmigo Por siempre conmigo